Tan solo me siento El día que te fuiste tú Te quiero en mis manos Sentirte en tus brazos Y verte sonreír Pero aquí estoy Tratando de pelear mis lágrimas No te enojes conmigo Pero te suplico Que regreses pronto Porque mi corazón Me alohanta el dolor Y mi abuelito Le duele mucho que se fue su amor Porque mi corazón Ya no aguanta el dolor Y mi abuelito Le duele mucho que se fue su amor Ya como te extraño Si tanto la extraño Pero tanto la extraño Todos los recuerdos que tuve a tu lado Como me arrepiento Como me arrepiento no estar a tu lado Aquellos tiempos cuando yo no pude Pero ya te fuiste Pero ya te fuiste Y me duele mucho que se fue su amor Porque mi corazón Ya no aguanta el dolor Y mi abuelito Y mi abuelito Le duele mucho que se fue su amor Y me abuelito Y me abuelito Y me abuelito Celebrate the years that she was happy That she was here I love you grandma Y me abuelito 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 Gracias por ver el video